Buenos días familia, buenos días aquí desde Radio Amor Abre la ventana amigo y deje que entre el sol Queremos dedicar esta canción a todo aquel que nunca dejó de creer en un sueño hasta vivirlo despierto Y cruzó la frontera del miedo dándose cuenta de que la duda después de todo es una amiga en realidad lo único cierto Va y viene el va y ven de la duda pero va a ir bien, tengo ganas de vivir y sé que tú también Sigo soñando despierto, navego el desierto de puerto en puerto Va y viene el va y ven de la duda pero va a ir bien, tengo ganas de vivir y sé que tú también Sí, sigo soñando despierto, navego el desierto de puerto en puerto Una canción no es para tanto, pero puede arrancar una sonrisa y aparcar el llanto de un crío Porque la vida es un canto, aguanto el frío del vacío y como el sol me levanto Con el pan recién hecho, ¿quién no quiere volver a nacer? Cuando se yace ya en el lecho y saber que hay algo más que el techo Algún día volaremos y volveremos a ese túnel estrecho de una madre universal que quiere por igual al pobre Al listo, al rico y mal trecho, todos somos sal de la tierra Sal, ponte delante del sol, tu carne sobre la piedra Hambre desnuda, quemando la piel, somos como una sombra muda que proyecta el ayer Un suspiro suelto en el viento, capricho del lenguaje infiel, viaje hacia un futuro infierto Navego un mar de dudas que recorre el desierto, pero vivo cosas que hacen cara a sueño y despierto Cada día una melodía me mantiene contento, y la recito al aire mientras le regalo un concierto No hay camino, le dijo al hombre el destino, nadie sabe a dónde vas experto Las dudas son lo único cierto, una madre abre la puerta y el hombre cierra los puertos Va y viene el va y ven, de la duda pero va a ir bien, tengo ganas de vivir y sé que tú también Sigo soñando despierto, navego el desierto de puerto en puerto Va y viene el va y ven, de la duda pero va a ir bien, tengo ganas de vivir y sé que tú también Sí, sigo soñando despierto, navego el desierto de puerto en puerto Recé por el hombre pero caí en receso, perdí el tiempo igual que cuando pensaba en sexo Es curioso eso de andar tieso, hace que empiece a hacer mala vara imposible con el sexo De mala en bares, o tumbado en el sofá hecho un cieso, buscando rampas, encuentras trampas y eso Caras de gato de yeso, adornan rutinas, frías como la porcelana o como dos besos Que se dan sin ganas, todo está ahí fuera para un preso Pero a fin de cuenta y cuento, estamos todos dentro Lo que diga el viento, ahora tiene su peso Y los que no juegan lento, pierden rápido el aliento La corriente arrastra sedimento y sé de poca roca que puedo luchar contra los elementos I'm a rolling stone con el sol dentro Y ya da igual lo que me diga a mí el hombre del tiempo Sí, ya da igual, vivimos en una realidad que es un desconcierto Pero hay que aprender a vivir con las dudas amigo, porque créeme que son los únicos ciertos Va y viene el va y ven, de la duda pero va a ir bien, tengo ganas de vivir y sé que tú también Sí, sigo soñando despierto, navego el desierto de puerto en puerto Va y viene el va y ven, de la duda pero va a ir bien, tengo ganas de vivir y sé que tú también Sí, sigo soñando despierto, navego el desierto de puerto en puerto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!